Demos gracias a Dios que nos da la alegría de vivir otro sábado, otro fin de semana y poner nuestra confianza en Él, que hace subir el sol sobre buenos y malos y caer las lluvias sobre justos e injustos, porque es misericordioso. El Evangelio que nos trae hoy del capítulo 17 de Mateo es el que sigue a la transfiguración. Jesús baja de la montaña con los discípulos, los tres, y se encuentra con que se le cae de rodillas un hombre, diciéndole, Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico. Bueno, es la misma invocación, ten piedad de mí, que hemos encontrado en la mujer cananea, que vamos a encontrar en muchas otras parábolas y cuentos y realidades, anécdotas en los Evangelios. Es la oración más frecuente. Ahora bien, Jesús responde, pero no responde tan cortesmente como quisiéramos, y sin embargo, al final, tráiganmelo aquí, le reta fuerte al demonio, y éste salió del niño que desde aquel momento quedó sano. Bueno, Jesús quiere sanar, Jesús quiere que tú pongas tu parte y Él pone el resto. Jesús no le pide a los discípulos, a nosotros que hagamos exorcismo, sino que tengamos un mínimo de fe en Él. Con la fe se puede lograr muchas cosas difíciles, como trasladar montaña. Bueno, estamos viviendo este tiempo en que nuestros chiquitos, nuestros niños, parece que están zarandeados, epilépticos, no saben por dónde ir, van en la moto, van corriendo como locos, están nerviosos al máximo, no te digo lo viejo, lo grande, todo, estamos muy sobresaltados, muy excitados, pasados de revoluciones. Aquí tenemos necesidad de la presencia de Jesús. Nada es imposible para aquel que cree. Ahora bien, frente a estas dificultades, sobre todo de estos tiempos, como la pandemia, estamos realmente en pánico. Bueno, estas dificultades debemos resolverlas con el auxilio de Jesús. Nuestra manera de enfrentar estas dificultades no es la de lo poderoso de la tierra, ni de lo político, sino desde la fe. La fe que sabe trasladar montaña. Se trata de avanzar en el camino de la fe y superar todas las dificultades. Dejemos a Dios vencer el mal. Nosotros nos confiamos totalmente en Dios, que ama, perdona y supera toda molestia y tempestad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.